Sara Salazar pide a la prensa que dejen de acosarla. La viuda de José José pidió a la prensa respeto y espacio, pues ella y su hija están padeciendo una especie de acoso, aseguró ella, ya que no puede salir de su casa sin ser abordada por periodistas y captada por las cámaras. Todo esto lo pidió después de que saliera con los contenedores de basura de su casa con aquella bolsa de papel. A través de un comunicado, la viuda de José José pidió a la prensa lo siguiente. Agradezco a los medios de comunicación la cobertura que le dieron a las exequias de mi esposo para mantener a sus fans y al pueblo informados. Sin embargo, hoy le solicito encarecidamente que nos den espacio para procesar y sanar tanto dolor. Tenemos muchas gestiones que hacer y no podemos salir de la casa porque nos acosan y persiguen constantemente. Queremos tener un poco de paz y de sosiego en el hogar. Nuestros vecinos también están molestos porque les invaden los accesos a sus casas. Ellos contemplan tomar acción legal. Así Sara Salazar le pide a los medios de comunicación que se retiren de su casa y le dejen hacer su vida normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!